Es casi el mejor amigo del hombre, diría yo, porque ha acompañado muchísimo tiempo al hombre en su actividad. Y a través del siglo y los va a seguir acompañando y es el móvil del futuro casi seguro, por lo menos en la ciudad. Y bueno, esta que es mi pasión, mi hobby, las bicicletas. ¿Cómo nació la pasión, Tule? ¿Cómo estuve con la bicicleta? Tiene una historia muy especial. Yo era jefe de planta en una empresa y en una de las partes de la empresa se reestructura y dejo de ser tan operativo y paso a ser más gestional. Yo soy ingeniero mecánico. Entonces, en ese proceso de dejar de meter manos, a mí me quedaban ganas de hacer algo. Y en eso de gestionar, de pronto, bueno, me ofrecen una bicicleta para restaurar. A mí me dicen, tengo una bicicleta vieja, me dicen un chico que tenemos en la fábrica. Bueno, se la compra y a partir de ahí la restauré. Me encantó y me despertó la pasión. Quedó bien y a partir de ahí empecé. Empecé a estudiar, empecé a leer, empecé a comprar, a comprar, a restaurar. Y bueno, el hobby se hizo grande y gracias a Dios que encontré mi pasión, que es importante, por lo menos para mí, para hacer una descarga de tierra. Y la satisfacción, la satisfacción de ver que quedan estas bicicletas en un estado impecable, restauradas casi a original, siendo que hay tantas bicis tiradas, por ahí oxidadas, dobladas, maltratadas, que a uno le hacen piantar un lagrimón. Bueno, la idea es esta de recuperar y la parte también ecológica que tiene de recuperar algo que ya dejó su huella de carbono y que recuperándola, recuperamos un poco de historia y nos seguimos destruyendo. Por eso por ahí digo que es muy ecológico recuperar bicicletas. En mi caso yo soy restaurador. Restaurador es recuperar algo a su valor histórico y para eso hay que estudiar, hay que entender qué traía la bicicleta, qué componentes tenía, qué calcomanías tenía, qué dibujos tenía y ahí comienza toda la historia de recolectar y juntar y traer de todo el lado del país, del mundo. Es una tarea interesante. Ahí estamos viendo unas imágenes que tienen que ver con las bicicletas, cómo van sufriendo la transformación, el modo en que uno puede lograr el objetivo con un trabajo intensivo, un trabajo minucioso. Y hay que estudiar. Y hay que estudiar, sí, repite y tiene razón porque no es cuestión de salir a hacer una bicicleta porque sí, digamos, cada componente tiene que ser acorde a la bicicleta, al año, a la época y a quién la diseñan. Bien, no hay tuneo que valga, tiene que ver con... En mi caso no, hay mucha gente que lo hace y bienvenido sea que recupera la bicicleta. Yo en mi caso en particular trato de respetar siempre la historia. ¿Y es fácil conseguir repuestos? No es fácil, digamos. Una vez que perteneces al circuito y empezás a relacionarte con gente que busca y te trae componentes, se te hace un poquito más fácil. Pero en mi caso yo trato de acumular stock de algunos repuestos que sé que los voy a usar y voy a armar unos proyectos en forma rápida. Yo soy bastante ansioso. No puedo soportar meses de haber restaurado una bicicleta. Bueno, a ver, vení, nos rimamos a esta que es la que llama la atención por su porte. ¿Qué bicicleta es esta, Sergio? Esta bicicleta es una Hércules, es del año 47. Es una bicicleta clásica inglesa. ¿Vieron el asiento que tiene? ¿Vieron el volante? De las bicicletas más lindas que tiene el mercado inglés. El mercado inglés dominó bastante lo que es el ambiente de la bicicleta durante décadas. Y bueno, Raleigh, Hércules, son marcas muy emblemáticas. Hamburg, son todas marcas emblemáticas. En nuestro caso esta es una bicicleta con el cubre cadena enterizo, bueno, asiento Brooks inglés, traído de Inglaterra. Muy cómodo.